Hola, buenas noches, Sabrina. Buenas noches con todos. Bien, chicos, recuerden que a través del chat vamos a estar haciendo llegar sus preguntas, sus consultas a cada una de ellas y que el día de hoy, esta hora en la cual estamos terminando ya esta actividad, ustedes salgan de esta sala con toda la información que necesitan. Bueno, sáquenle en juego a la experiencia de estas dos jóvenes en que estoy segura que les va a ayudar a ustedes a tomar decisiones muchísimo más acertadas con respecto a su futuro profesional. Bueno, buenas noches, chicos. Reiterarles la bienvenida a todos a esta feria de carreras Descubre UPAO 2021. Como ya había dicho antes, Sabrina, somos de la carrera de enfermería y en esta oportunidad tenemos el agrado de presentarles el tema de yo elijo ser enfermera por vocación. Como expositoras está mi persona, Wendolin Celis, y mi compañera Lucía Rodríguez. La docente que nos asesoró a esto fue la Magister Flor Cueva. ¿Qué vamos a hacer en estos momentos? Nosotras les vamos a contar cómo fueron nuestros inicios en la carrera, esperamos disipar algunas de sus dudas, les vamos a contar todo esto a través de nuestras experiencias. Cuáles fueron nuestras experiencias en actividades que hacía la escuela de enfermería, cuáles eran nuestras experiencias cuando estábamos en las prácticas hospitalarias, cuando educábamos a los pacientes, cuando educábamos en colegios, cómo eran las prácticas en los laboratorios de la universidad, y muchas cosas más. Ahora, yo les voy a explicar lo que son nuestros inicios en la carrera. ¿Cómo fue cuando entramos a la carrera de enfermería? La escuela nos recibió con la ceremonia de bienvenida a las alumnas. ¿Qué había en esta ceremonia de bienvenida a las alumnas? Se hizo la presentación de cada una de las docentes y qué cursos nos iban a enseñar. También había la bienvenida y la presentación a cada una de las alumnas, en el cual se nos llamaba individualmente, y se nos daba una pequeña libreta en el que estaba la malla curricular, con cada ciclo y cada curso que nosotros íbamos a llevar. Más adelante también estaban las normas de la escuela, la misión y la visión de esa. Siguiente, por favor. Entre otras actividades extracurriculares que tiene la escuela de enfermería, también estaba la ceremonia de imposición de chaqueta y la colocación del pin de enfermería. La verdad que esa es una de las ceremonias más sentimentales de todas en nuestro primer ciclo. Y el por qué es fácil, porque nosotras estamos por primera vez vistiendo el uniforme completo, con el peinado de una enfermera. Y también es la presentación de una nueva promoción. En este caso era la presentación de la promoción del año 2017. En esta se encontraba la directora de la escuela, la decana de la facultad y también nuestro padrino de promoción. También, entre otras actividades extracurriculares, está la ceremonia académica por el aniversario de la escuela, que se da anualmente. En el caso de la foto, podemos ver que se está celebrando el 24 aniversario. ¿Y qué se da en esta ceremonia? Bueno, se dan diversas presentaciones. Entre ellas está canto, hay actuaciones musicales, también actuaciones de baile. Y se premia a los alumnos que han obtenido el primer lugar en cada ciclo. Ya después de las premiaciones, se pasa a un pequeño compartir que da la escuela para todos nosotros. Siguiente, por favor. También cuando estamos en el tema del aniversario de la escuela de enfermería, nosotros celebramos nuestras Olimpiadas de Enfermería. Cada ciclo busca cómo vestirse, elige un polo y participan en diversos juegos que hace la escuela y también en diversos deportes. Y estas Olimpiadas, nosotras, bueno, las podemos hacer dentro de UPAU, porque tenemos una cancha deportiva también ahí, o en el Fundo UPAU. Como podemos ver en las fotos, en el año 2017, nosotras las celebramos en lo que es la universidad, en su cancha deportiva. Y en el año 2019, nosotros lo celebramos en el Fundo UPAU. Lamentablemente, el año 2019 fue la última vez que pudimos celebrar estas Olimpiadas, ya que, como sabemos, para el próximo año llegó la pandemia. Siguiente, por favor. La escuela también vela por nuestros conocimientos, por lo que para esto hizo el primer Congreso Internacional de Enfermería en el año 2019, en el que se invitó a diversas enfermeras extranjeras y también a nivel nacional. ¿Qué hicieron en este Congreso? En este Congreso, a nosotras nos enseñaron tanto lo teórico como lo práctico. En lo teórico venían a mostrarnos o enseñarnos cómo eran los procedimientos o cómo era la atención en su país, que a veces era un poco diferente a la que dábamos acá. Pero también estaban las enseñanzas prácticas de las enfermeras licenciadas a nivel nacional. Para cuando nos enseñaron lo práctico, lo hicieron los laboratorios de ICODEN, y nos enseñaban paso a paso, tú veías dónde escribirte, y la verdad que fueron días muy productivos. Siguiente, por favor. Para esta parte yo le voy a dar paso a mi compañera para que le siga explicando las experiencias en el área hospitalaria, educadora, y todas las áreas que tenemos. Hola, buenas noches chicos, chicas. Me presento antes que nada, mi nombre es Lucía Rodríguez, y actualmente yo estoy pasando mi noveno ciclo en la universidad. No estoy a la espera de ya entrar a mi internado. Yo quiero contarles más o menos cuál es mi experiencia como estudiante en la carrera de enfermería. Algo que a todos nos enseñan cuando estamos en la carrera desde los inicios, es que enfermería es el arte de cuidar a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a convivir con pacientes, vamos a estar con pacientes, con personas que tal vez están desde sus inicios de la vida, desde que nace un niño hasta que ya estamos en los últimos, también cuando son muy ancianitos o cuando están muy enfermos. Y acá nosotros como enfermeras, como futuras enfermeras, tenemos que saber que debemos ser muy empáticos con todos. Es decir, tenemos que saber qué es lo que siente la otra persona y darle esa confianza para que nosotros podamos actuar y cuidarlos de manera adecuada. Por ejemplo, darles el apoyo psicológico, tal vez si necesita algún tratamiento también ayudarlos en ese aspecto. Cada paciente tiene una historia. Es algo que también tenemos que saber. Como les iba diciendo, nosotros vamos a estar desde el inicio de la vida. Por ejemplo, desde que una mujer quiere concebir, cuando ya está embarazada, cuando tiene su bebé, hasta todos los periodos de esa vida. Hay cursos dentro de la malla curricular. Por ejemplo, en el año 2018, nosotras llevamos el curso de enfermería en neonatología, que tuvimos la fortuna de poder ver niños pequeños muy sanos, hasta niños, hasta bébitos con algunas enfermedades. Y esto nos ha logrado ayudar, nos ha ayudado a tener muchas técnicas para poder ayudarlos, para poder atenderlos. Y en sí, esta es una carrera muy bonita, de verdad. El hecho de estar desde el inicio de la vida de una persona, eso te incentiva bastante que tú sigas adelante. Y también nos permitieron, la Escuela Profesional de Enfermería, dentro de su malla curricular, también tenía un curso que se llama, tiene un curso que se llama Enfermería en Salud del Adulto 1, en donde ya vemos acá el aspecto de la persona adulta, ¿no? Persona sana, persona enferma, cómo es que debemos ayudarlos, cómo es que debemos identificar cuando tal vez no está bien, o cuando sí está bien de salud, y solamente tenemos que incentivarlo a que siga con estos estilos de vida que tiene, ¿no? Nos permitieron entrar a centro quirúrgico, pudimos saber, por ejemplo, cuáles son las inventarias adecuadas para cada operación, podemos saber, por ejemplo, cómo atender a una persona cuando después de que está operada, antes de ser operada y durante la operación, todo esto, la relevancia que tiene el aspecto psicológico dentro de esto, realmente es algo muy satisfactorio cuando tú llegas a aprender esto, ¿no? Y todo es progresivo, realmente, todo lo que tú vas a aprender es de manera progresiva. Cada situación que nosotros vivenciamos dentro de la carrera, dentro de las prácticas hospitalarias, dentro de las prácticas comunitarias, educadoras son diferentes, ¿no? En sí, estas imágenes que nosotros les mostramos es la oportunidad que tuvimos de instrumentar dentro de algunas operaciones como cesáreas, en algunas había, por ejemplo, también cuando eran reemplazos de cadera, todo eso nosotros pudimos vivenciarlo, tanto solamente mirando, como también estando dentro de la operación, siendo capaces de entregarlo, por ejemplo, a la indumentaria quirúrgica de una manera adecuada a los médicos, y que ellos también, porque en sí, cuando tú estás en el hospital, ellos también son quienes te ayudan, no solamente somos nosotras, no estamos solas, sino que siempre está nuestro docente, también está el resto del personal, quienes saben y te ayudan a que tú sigas adelante, más que nada te enseñan, y tú vas agarrando la práctica, muchos llegamos con miedo, sinceramente yo, llegué con mucho miedo, con mucho temor de no poder desenvolverme bien, pero realmente aprendes tú dentro de eso, no aprendes, y en tus errores vas aprendiendo inclusive, y vas pudiendo desenvolverte mucho mejor. Y pues no solamente es estar estudiando, no solamente es estar en los libros, no solamente es hacer trabajos, no solamente es eso, sino que también es vivir y amar nuestra profesión. Dentro de la carrera vas a ser muchos amigos, dentro de la carrera vas a conocer muchas personas, con diversas situaciones, vas a tener amigos que están ahí para ti, para cuando estás estudiando, vas a hacer grupos de estudio, vas a realmente pasar muchas experiencias muy bonitas, y eso también depende de ti, de qué tanto quieras tú relacionarte con tu promoción, qué tanto quieras tú estar ahí, las prácticas inclusive se hacen mucho más divertidas cuando estás ahí con tus amigos, con tus compañeros, cuando estás ahí, cuando ellos también te pueden ayudar a estudiar, tal vez sí, en el momento, ya tal día tienes examen, y estás ahí con tus compañeros estudiando, sí, mira que es así, o el procedimiento es así, o mira, esta indumentaria quirúrgica se puede utilizar para esta operación, o estos son los medicamentos que se deben recibir para tal cosa, entonces ahí vas estudiando, y vas aprendiendo de manera dinámica, y todo es así, todo es progresivo, todo lo vas aprendiendo cada día, ¿no? Cada experiencia dentro de la profesión es distinta, no solamente es estar en el hospital, también es ir a la universidad, bueno, cuando era presencialmente íbamos a la universidad, estudiábamos en grupo, íbamos a la biblioteca, a veces tal vez dentro del campus también nos poníamos a estudiar, inclusive en el año 2018 también con mis compañeras tuvimos la oportunidad de participar también en lo que era el Descubrupo 2018, y estar en el stand y ver a cada estudiante que llegaba, y te decía, ay sí, puedes hablarme de la carrera, y el hacer, es satisfactorio cuando tú le dices a la otra persona, mira, es que esta carrera es muy bonita, personalmente a mí me encanta la carrera que yo he estudiado, y siento que es mi vocación, y además de esto, tú cuando ya estés estudiando, como les digo, no solo es estar estudiando, no solamente es estar con los libros, o el aprenderte, memorizar, no solamente es eso, sino también es divertirte, estar con tus docentes, el pasar momentos, mi compañera Tatiana había mencionado lo de las olimpiadas, y cada año había lo que eran las olimpiadas, las reuniones interfacultativas, también las olimpiadas interfacultativas tuvieron en el 2018, en el que pudimos conocer a más personas, pudimos conocernos incluso, cuando a veces estamos en el aula, no reconocemos ni con quiénes estamos, entonces en esos momentos de relajo, de tranquilidad, era como que podíamos conocernos más, y sabíamos quién es esto, quiénes eran buenos para eso, o cosas así, y es muy satisfactorio convivir con tus compañeros, con tus amigos inclusive, y como les voy mencionando, el hecho de entrar a una carrera de salud, tienen que saber que todos, sea la carrera, inclusive que tú escojas todas las metas que nosotros nos proponemos, podemos lograrlas con mucho esfuerzo y mucha dedicación, enfermería es una carrera que sí te pide que seas muy dedicado, cualquier carrera te pide que tú estudies, que estés ahí, que hagas lo más posible, ¿para qué? para que tú destaques y para que logres tus metas, tú planteate qué es lo que quieres, qué es lo que yo quiero a mi futuro, es ser una gran enfermera, es tener mi especialidad, tal vez también quiero tener ya mi título, ya cada un futuro, y es por eso que yo cada día me esfuerzo por ser cada día mejor, por tener mejores habilidades, por ser mucho mejor, entonces dentro de la Escuela de Enfermería, como Tatiana había mencionado, ellas por ejemplo en el año 2019 proporcionaron un congreso internacional donde nos enseñaron tanto los aspectos teóricos como los prácticos, como podemos ver en la imagen de acá, en la segunda imagen, una enfermera que nos enseñaba por ejemplo cómo colocar un tubo endotraqueal, o cómo colocar una venoclisis, y son cositas que te van enseñando y que tú vas aprendiendo, y tal vez hay como que unos truquitos también los vas aprendiendo, y eso es muy gratificante, el saber que ya estás aprendiendo, que estás sabiendo mucho más, cada ciclo es un paso más en nuestra formación como profesionales, nadie llega aprendiendo, nadie llega sabiéndolo todo, a veces nos podemos cuestionarnos, decimos, ay no, es que yo voy a llegar a estudiar enfermería, y no voy a saber, no voy a saber cómo, no sé, no voy a saber ponerme los guantes, no voy a saber poner una inyección, pero es que no tienes que llegar sabiéndolo, ahí dentro te van a enseñar, ahí dentro es donde te van a empezar a guiar, y en cada paso que tú des, no te van a dejar sola, están tus docentes, están tus compañeros, quienes ellos te van a ir apoyando, y si tú cometes un error dentro de la carrera, es mejor que te equivoques cuando estás estudiando, a que te equivoques dentro de muchos años, cuando ya eres profesional, es mejor que te equivoques en ese momento, porque yo, el docente te dice, mira, es que te equivocaste en esto, tal vez sí puedes mejorar de esta manera, entonces, acá vas progresando, tú vas formándote como profesional, y eso es lo más bonito, porque sinceramente, saca donde adquieres más conocimientos, ya de repente, en el primer ciclo, nos enseñaron cómo lavarnos las manos, en el segundo, también nos ofensaron, cómo debemos lavarnos de manera adecuada, en un centro quirúrgico, en un lavado clínico, un lavado quirúrgico, y también, más adelante, nos enseñaron a cómo colocar una benoclisis, cómo colocar ampobias, cómo colocar inyecciones, esto también se va aprendiendo progresivamente, cada ciclo vas aprendiendo, y lo que aprendiste en el ciclo anterior, te sirve para el siguiente, y así vas a ir aprendiendo, vas aprendiendo, vas aprendiendo, y realmente, es muy satisfactorio, el que tú sepas, el que tú aprendas, y que tú te des cuenta, que sí, estás aprendiendo, cada ciclo, te enseñas de lo más básico, los cursos más básicos, por ejemplo, biología, anatomía, fisiología, farmacología, bioquímica, que son los cursos más básicos, que te van a servir más adelante, cuando ya estés llevando tus cursos, netamente de la carrera, de enfermería, de salud del niño y adolescente, sinceramente, es uno de los cursos que a mí más me ha gustado, que sinceramente, el hecho de interactuar ahí con los pequeños, y sentir que ya están, como que lo estás ayudando, si el niño tiene dolor, y tú lo ayudas, a que ya no lo sienta, es muy satisfactorio, cuando te dice, señorita, muchas gracias, muchas gracias, ya no me duele, o también, inclusive los papás te dicen, muchas gracias por ayudar a mi hijo, y es muy satisfactorio que te lo digan, es muy bonita la carrera, sinceramente. Y pues hay algo que siempre, la mayoría de personas cree que ser enfermeras es estar solamente en el hospital, cosa que no es así, nuestra profesión no solo es estar dentro de un hospital, sino también interactuar con nuestra comunidad, estar con nuestra comunidad, y también ayudar en estos lugares, ¿no? Por ejemplo, también mencionar que nosotros realizábamos sesiones educativas, sesiones educativas, en las escuelas, también en los hospitales, ¿con qué fin? Con el fin de nosotros ayudar en sus conocimientos, es decir, que tal vez en el colegio, los niños no saben, los chicos no saben, cómo se deben alimentar de manera adecuada, ¿no? La mayoría de ellos van al kiosco, come lo que hay ahí, pero nosotros por eso llegamos y decimos, mira, es que deberías comer de manera balanceada, ¿no? Como que estos son los alimentos que tu cuerpo requiere, esto es lo que tú debes hacer. Y como experiencia propia, cuando yo di una sesión educativa en un colegio de Florencia de Mora, los chicos de verdad que interactuaban bastante y te preguntan, no te preguntan, ay, pero ¿y qué pasa si como esto? O ¿qué pasa si como aquello? Y si dejo de comer esto, ¿podré tal vez bajar de peso? ¿O puedo estar en mi peso normal, el peso más adecuado? Y pues sí, la cuestión es que tú le enseñes cómo es que, por ejemplo, cuánto, cuál es el tipo de ejercicio que puede hacer, qué alimentos realmente debe consumir, cuáles son los mejores y así, ¿no? Entonces eso también, también por ejemplo, cómo organizar su tiempo, cómo estar bien contigo mismo de salud, ¿no? Cómo identificar si te sientes un poco mal. Entonces eso es lo que nosotros como estudiantes, como futuras enfermeras, buscamos el ayudar a través de la enseñanza. En cada curso, en cada curso que nosotros hemos ido llevando, siempre nos han inculcado el hecho de educar, porque desde la educación es algo primordial para que, para que todo el resto de problemas que puedan haber, por ejemplo, en la salud se puedan solucionar, ¿no? Entonces es el aspecto de educación, también es algo que lo vas a ir aprendiendo. ¿Cómo es que puedes llegar tú a un adolescente? Lo vas a ir aprendiendo, lo aprendes poquito a poquito en cada paso que tú das, incluso no solamente es educar a adolescentes, ¿no? Sino también a niños, tal vez de la primaria, incluso a niños de inicial, también nos ha tocado ir a, a dar este, sesiones educativas, ¿no? Entonces aquí tú vas aprendiendo cómo es que tú puedes llegar a los niños, cómo es que tú puedes llegar a los adolescentes, cómo tú llegas a los adultos, de manera que tú los concientices, ¿no? Entonces es algo que tú lo vas aprendiendo, que tú vas, y hay cada vez mejorando en esas capacidades que puedes llegar a tener. Inclusive no solamente es educar en los, en el, en el, en el colegio, sino también en los hospitales. Tuvimos la oportunidad de, de educar en el hospital regional y en el hospital Las Arte, ¿no? Y no solamente a los pacientes, sino también a sus familiares, porque al final, cuando el paciente salga del hospital, quienes van a estar ahí con ellos, van a ser sus familiares, y ellos también tienen que conocer, por ejemplo, cómo identificar que tu, que tu familiar se siente un poquito mal, o que tal vez, este, algo está pasando con él. Entonces nosotros hacemos eso, educarles, mire, decirles, estos son los signos de alarma de tal, este, enfermedad, ¿no? O de esta manera tú puedes evitar que se tenga una infección en su herida. Le enseñamos a lavarse las manos, o sea, cómo desinfectarse de manera adecuada. Eh, como les iba diciendo también, este, en cada curso nos enseñan, eh, diversas, hay diversos temas para que nosotros podamos enseñar en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, el aspecto de salud sexual y reproductiva que nos tocó en Enfermería en Salud de la Mujer, o en Educación en Enfermería que enseñamos sobre estilos de vida saludables. Ahora les voy a permitir a mi compañera Tatiana, quien va a seguir con la exposición. Muchas gracias, Lucía. Eh, bueno, eh, como todos sabemos, en el año 2020 la situación sanitaria se complicó un poco con la llegada de la pandemia COVID-19. Entonces, ¿qué pasó? La educación innovó un poco en hacerse la educación virtual y, eh, no nos ha impedido seguir adelante, ya que nosotros hemos continuado nuestros cursos teóricos y también prácticos en la virtualidad. Nosotros, por ejemplo, el ciclo pasado llevamos el curso de lo que es adulto 2 y adulto 3. En estos, en este curso de adulto 2 teníamos que llevar en lo práctico lo que era RCP, también lo que era la colocación del catéter venoso central y demás cosas prácticas que teníamos en el curso. Entonces, ¿nosotros cómo hacíamos para llevar estas actividades? Nosotros teníamos que innovar porque recuerden, chicas, que, chicas y chicos, que la enfermería es siempre ver la forma de ir adelante. Enfermería es innovar. Enfermería tiene que ver cómo, eh, sacar provecho a las cosas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para poder hacer todas estas prácticas? Nosotros creamos nuestros propios maniquís, como ven en la foto de la, en la foto pequeña, en la parte de abajo, nosotros creamos un pequeño maniquí a base de cartón y botellas de plástico, y con eso seguimos nuestros, nuestras prácticas en los cursos de enfermería. Siguiente, por favor. Como mi compañera les había dicho anteriormente, enfermería también es educar. Entonces, eh, nosotros tenemos las actividades de responsabilidad social universitaria. El ciclo pasado también llevamos el curso de enfermería en salud, familia y comunidad. En este se formó la campaña educativa virtual cuidando el medio ambiente desde y con la familia en tiempos de pandemia, en el que, eh, mi persona fue la coordinadora general de esta actividad. Para ello, eh, la escuela de enfermería y también la universidad nos brindó un flyer para su difusión masiva con todas las alumnas que llevábamos este curso. se invitó a nuestros familiares, a nuestros conocidos y nosotros para eso teníamos un objetivo pequeño de invitados para la actividad. Nuestro objetivo solo era de 30 familias, pero me alegra informarles de que nosotros superamos esa, esa malla que nosotros teníamos y llegamos a 135 personas beneficiadas por esta actividad. Siguiente, por favor, Lu. En esta actividad se promovió la conciencia medioambiental mediante la aplicación de actividades de reciclaje desde el hogar. También haciendo uso de las 7Rs se vio cómo era el cuidado del medioambiente con la pandemia, cómo era la forma correcta de desechar las mascarillas y para esto se contó con la participación de los familiares, nuestros conocidos, de los docentes, de las alumnas y muchas personas más. Siguiente, por favor, Lu. Nuestra familia, como le decía, participó junto a nosotros para el cuidado del medioambiente y cada familia, ¿qué hizo? Cada familia en su casa había cosechado, perdón, había sembrado algo, también usando los maceteros de forma reciclable para así promover lo que se había expuesto en la actividad. Siguiente, por favor. Acá podemos ver las fotos de nuestras familias sembrando. Siguiente. Bueno, chicos, aquí hemos puesto una recopilación de las grandes experiencias que hemos vivido como estudiantes. Hemos tenido buenos y malos momentos, pero siempre hemos sabido cómo lidiar con estos. Cada experiencia vivida en estos 5 años de estudio han sido realmente satisfactorios, han sido maravillosos conocer gente nueva, compañeras, profesoras, también conocer a nuestros propios pacientes. Cada paciente es un pequeño mundo. Tú no sabes qué tiene cada paciente cuando llegas a verlo por primera vez. Y la verdad que esperamos llegar mucho más alto con todas estas experiencias que hemos tenido y esperamos que ustedes también se animen a estudiar esta bella carrera y no se arrepentirán de esta elección, ya que recuerden chicos y chicas de que enfermería está en todas las etapas de nuestra vida. Por ejemplo, enfermería va a ver a una mujer embarazada en el curso de materno. Luego van a ver, ustedes van a estar presentes en los partos. Ustedes luego van a llevar pediatría. Luego van a ver a ese mismo niño crecer. Lo van a ver llegar a ser un adulto. Van a llevar los cursos adulto 1, 2 y 3. Luego van a ver a esa persona tal vez envejecer. Van a llevar el curso de geriatría. Y bueno, en algunos casos que ya es inevitable, llegan a haber muertes. Pero para eso la escuela y los profesores las van a preparar a todos. No me queda más que decirles que enfermería es la profesión más bonita y hay que vivirla para sentirla. Estaremos atentos a responder todas las preguntas que tengan para nosotros. Eso ha sido todo. Gracias. Así es, Tatiana. Muchísimas gracias chicos. Recuerden que todas sus preguntas las estamos leyendo. Así que, por favor, no duden en registrarlas en nuestro chat. Aquí tengo una pregunta que nos hace Sergio. ¿A partir de qué ciclo hacen ya sus prácticas pre-profesionales ustedes en hospitales? Ya. Bueno, en sí nosotras sabemos que el primer año de estudio es como que empiezas con lo básico, o sea, la parte teórica. O sea, por ejemplo, te enseñan la historia de la enfermedad o te enseñan las teorías que hay dentro de la enfermedad, cómo es cuidar, ¿no? Te enseñan lo más básico. Inclusive ya hasta tercer ciclo es donde ya te enseñan, por ejemplo, cómo hacer los procedimientos básicos, cómo colocar una inyección, cómo colocar una venoclisis, cómo lavarte correctamente las manos para poder eliminar todos los germes. Y ya cuando empiezas, el cuarto ciclo es donde empiezas a ir a hospital, donde empiezas con el curso de materno infantil. Este es el curso que prácticamente con el que empiezas y vas dependiendo, no hay hospitales. En mi caso, yo fui al hospital Belén de Trujillo y es aquí donde las docentes te van enseñando y ya como que vas interactuando y tal vez en el inicio puedes entrar con bastante temor, pero vas aprendiendo. Entonces, a partir del cuarto ciclo que ya viene a ser el segundo año de estudio, ya es acá donde ya empiezas a ir al hospital y ya en adelante ya empiezas a ir a todas esas prácticas de la carrera como tal. Y cuando se termina ya los cinco años, los diez ciclos de vida universitaria de la carrera, ¿hay alguna especialidad? De repente, no sé, así como hacen los médicos, su serum, su internado, ¿también hacen ustedes? Así es. Nosotros también después de haber estudiado nuestros cinco años de carrera, podemos hacer el serum, pero déjame decirles que el serum no es obligatorio, no es del todo obligatorio, ya que tú puedes elegir si hacer o no el serum, pero teniendo en cuenta de que tú haces el serum y así con esto puedes trabajar en los hospitales del estado, ya que si no lo tienes no puedes trabajar, pero puedes trabajar en otros hospitales que están en el extranjero. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un doctor y un enfermero? Bueno, en sí, el doctor es el aquel que te da, por ejemplo, te dice, el paciente tiene tal enfermedad, ¿no? Entonces, este es con lo que lo vas a tratar. ¿Qué es lo que hacemos las enfermeras? Nosotras somos las que vamos a cuidar, ¿no? El médico es quien te dice cómo te puedes curar y nosotras somos quienes cuidamos. Es decir, si nosotros sabemos que, por ejemplo, el paciente tiene mucho dolor de cabeza y el médico nos mencionó que estos son los medicamentos. Inclusive nosotros tenemos unos cursos que sabemos cuáles son los medicamentos para el dolor de cabeza, ¿no? Para el dolor en general. Entonces, nosotras como enfermeras cuidamos al paciente y le decimos, bueno, mira, es que hay muchas formas de aliviar el dolor de cabeza. Hay terapias alternativas, hay terapias farmacológicas y hay muchas formas de que tú lo puedas hacer. Entonces, nosotros le enseñamos cómo puede calmar su dolor, ¿no? Cómo puede hacerlo. Nosotros, ¿cuál es la diferencia? Pues que la enfermera cuida, cuida y son, la verdad, profesiones distintas, son campos distintos, pero muy complementarios. En sí, todas las profesiones de salud nos complementamos. En sí, cada uno trabaja a su manera, pero todos nos complementamos y nos apoyamos en ese sentido. Así es. La enfermera es la que acompaña en todo el proceso de recuperación del enfermo, ¿no es cierto? Entonces, ellos son como nuestros ángeles guardianes. Así que yo creo que ahí está una gran diferencia. En cambio, el doctor, pues, él es el que, a través de su experiencia y conocimientos, da las indicaciones a la enfermera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre enfermería y obstetricia? Bueno, siempre han entendido que ha habido eso de explorar la enfermería con la obstetricia. Bueno, es cierto que la enfermería se encarga de ver todo, 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 la persona de todas las áreas y mientras que la obstetra solamente se encarga de ver una área que es el área materno, el área ginecológico, obstétrico y la enfermera se encarga de ver absolutamente todo, no solamente esa área, sino que también puede ver el área de cardiología, puede ver también el área de urgencias y otras áreas más. ¿Algún libro que recomienden ustedes para que los chicos lean desde ya y puedan iniciar su primer ciclo con un poco más de conocimiento sobre la carrera? Hay muchos libros en sí, todo depende de qué quieras leer, pero si buscamos algo fundamental, como que la enfermería más fundamental, hay libros, por ejemplo, el libro de enfermería fundamental de Potter, el libro de Dugas, que son otros libros, y hay muchos en sí que te hablan, por ejemplo, de técnicas que tú puedes hacer, pero si quieres, por ejemplo, conocer lo más teórico, por ejemplo, teorías, quieres conocer cómo se formó la enfermería, quién es la pionera, todo esto puedes encontrarlo en el libro de Potter, que se llama Enfermería fundamental, en el libro de Dugas, que también es otro libro muy similar, que son los que prácticamente hemos usado desde que iniciamos la carrera y hasta ahora los seguimos usando, que son prácticamente para nosotros nuestras Biblias. Perfecto. Y de acuerdo a la competitividad que tenemos actualmente en nuestra ciudad de Trujillo o también en Piura, ¿qué carrera profesional ustedes creen que podría complementar cuando uno ya egrese la carrera de enfermería? Bueno, a ver si entendí un poco la pregunta, ¿cuál es la carrera que nos complementa? En sí, como había dicho... ¿Con qué carrera podríamos complementar la carrera de enfermería? Como para que tengan, se puede decir, un desenvolvimiento mucho más completo. En sí, como había dicho, hay muchas... Todas las carreras de salud se complementan, ¿no? Todas como que estamos ahí todas juntas y vamos a poder funcionar de la manera más adecuada. La enfermería tiene muchas especialidades. Enfermería, tú te puedes especializar en lo que decías. Personalmente, yo ya tengo la idea o la ilusión de querer especializarme en lo que es pediatría y yo poder desenvolverme como que específicamente en pediatría, pero nunca perder esas nociones generales de lo que es enfermería, ¿no? ¿Cómo tratas? Ya, puedo saber cómo tratar a un pequeño, a un niño, pero también tengo que seguir con mis nociones de lo que son los aspectos generales de cómo tratar a un adulto. Entonces, enfermería en sí como se puede complementar con otras carreras en general son con todas las de salud nos podemos complementar y tú puedes inclusive mejorar tus conocimientos en enfermería especializándote en lo que tú más deseas. Ok. Y aquí me preguntan cuál es el ciclo más difícil en el que de repente se les complica a los chicos pasar o de repente hay cursos, varios cursos que están en un solo ciclo. ¿Cuál es el ciclo en donde sí se les va a complicar un poquito a ellos? Bueno chicos, la verdad que cada ciclo tiene su propia dificultad, no podríamos decirle este ciclo es más difícil que este, cada ciclo tiene su dificultad, pero debemos tener en cuenta también de que el ciclo que viene te van a preguntar los mismos que ha habido en los ciclos anteriores y tal vez si tú estás con miedo o de ver algún curso, por ejemplo, cuando alguien escucha biofísica, microbiología, bioquímica, se asustan y dicen ay no, no voy a pasar este ciclo, no voy a pasar este curso, chicos, la verdad que no se estresen los docentes, ahí les van a explicar paso por paso, también hasta los propios compañeros, entre compañeros nos apoyamos demasiado, enfermería, es una familia y para pasar los ciclos solamente, chicos, la verdad que si tú estudias bien, pones de tu parte, no vas a tener esa dificultad grande que piensan que tiene todos los ciclos. Perfecto, ahora chicos, recuerden que estamos leyendo todos sus mensajes, por favor, escribanos por el chat para que nosotros los podamos leer y hacerles este, de conocimiento a las señoritas que nos están apoyando hoy día con esta información. A ver, tengo aquí al interno que me ha llegado otra pregunta, de terminar mi carrera de enfermería en la UPAO, ¿a qué empresa o hospital podría yo tener como visión para trabajar? En general depende de qué es lo que tú quieras, ¿no? Les voy a compartir cuáles son mis metas como futura enfermera, ¿cuál es mi visión? Mi meta más alta es llegar a trabajar en un hospital de alta calidad, o sea, un hospital donde sé que yo voy a poder ayudar y que, por ejemplo, si yo me quiero especializar en pediatría, hacer un hospital que, pues, cuando hablen de pediatría se destaque en ese hospital, ¿no? Cuando hablen, por ejemplo, y yo diga, por ejemplo, estoy trabajando, supongamos, en Lima, ¿no? En la Cayetano Heredia, si estoy trabajando en tal hospital, estoy trabajando en la Cayetano Heredia y sepan, oye, sí, mira, es que este hospital es muy bueno, hay muchos hospitales donde te puedes desempeñar y no solamente hospitales, como ya habíamos dicho, enfermería no es solamente estar en un hospital, ¿no? También es estar en otras áreas, por ejemplo, hay también lo que es salud ocupacional, que puedes, por ejemplo, trabajar en una empresa como licenciada en enfermería especializada, por ejemplo, en lo que es salud ocupacional y poder ayudar a los trabajadores, ¿no? Como, por ejemplo, cómo cuidarse de manera adecuada mientras trabajan, cómo cuidar su salud y todo eso, ¿no? Hay también especialidad en terapias alternativas, hay muchos campos donde te puedes desempeñar cuando tú acabas tu carrera, ¿no? Y eso depende a qué tú quieres hacer, qué tú quieres hacer, ¿no? Por ejemplo, también está lo que es el área de investigación y eso también depende en qué te especializas, ¿no? El área de investigación es un aspecto que a mí me gusta muchísimo y que tal vez en el futuro también yo quiera desempeñarlo, ¿no? Incluso también está el área docente, tal vez cuando tú acabas la carrera y quieras tú ser docente, tal vez en el futuro quieras educar, tal vez dentro de las universidades quieras ser catedrático como tal, entonces tú puedes hacerlo, ¿no? Estudias otros aspectos y ya puedes hacerlo, ¿no? Y eso depende a qué aspiras tú, ¿no? Eso ya depende de lo que tú estás pensando, qué es lo que tú quieres llegar a hacer. ¿Y qué especialidades están consideradas en el plan de estudios de la carrera de enfermería? La verdad es que tenemos demasiadas especialidades, pero entre ellas, a ver, te voy a decir las que recuerdo, está, por ejemplo, la enfermera circulante, tenemos la enfermera instrumentista, la enfermera comunitaria, la enfermera de urgencias, la enfermera pediátrica, la enfermera oncológica, y también que hay que tener en cuenta, chicos, de que la enfermería, como habíamos dicho en nuestra exposición, no solamente es en la parte hospitalaria y en la parte educadora, la enfermería también, como decía mi compañera, es investigar, enfermería es en la parte también administrativa, entonces también hay especialidades para eso. Bien. Y cada uno de ustedes, esta pregunta, si me la pueden responder cada uno de ustedes, sería genial. ¿Cuál es la experiencia más satisfactoria que ustedes han tenido a lo largo de esta vida universitaria que ustedes están cursando? ¿En qué situación? ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes dijeron? Esto es para mí, me gusta, la verdad me siento muy bien haciendo esto. Bueno, en mi caso yo he tenido experiencias muy bonitas, un montón, la que más puedo destacar y que por esa dije, no, es que yo aquí me quedo, fue cuando estuve cursando el sexto ciclo en el año 2019 y fuimos a centro quirúrgico y acá estuvimos en el área, en la parte de posanestesia y había un señor que recién no habían operado y estábamos en conjunto con todas nuestras compañeras y nosotros hablamos con el señor, recién estaba despertando en anestesia y el señor decía ay, es que eso me pasa por no estar atento, entonces nosotros al hablar con él, él nos contó qué es lo que había pasado y por qué estaba dentro del centro quirúrgico, entonces él nos contó de que había estado en su casita, que había estado cortando las ramas de los árboles para poder sacar toda esa parte muerta y que accidentalmente se había cortado la parte de la mano, entonces por eso estaba el centro quirúrgico, entonces nosotros empezamos ahí a conversar con el señor y el señor empezó a reír, empezó a sentirse muy bien y dijo, ay señoritas, muchísimas gracias, yo ya me siento mucho mejor y en el momento que, incluso la foto está más adelante cuando empezamos a hablar de que enfermería era el arte de cuidar y que es uno de los momentos que a mí, de verdad que yo dije, no, es que a mí me gusta esto, yo me quiero quedar, inclusive cuando yo, y hay otra experiencia que también tuve en enfermería de salud del niño, que también cuando ayudamos a los niños a que se sintieran mejor y todo eso, a mí me dio bastante satisfacción ver que de alguna u otra manera con lo que nosotros hacemos, los ayudamos, nos hacemos sentir bien y eso es lo más satisfactorio de ser enfermera, ese es mi caso. Bueno, en mi caso, una de las experiencias más bonitas que yo he tenido fue cuando estaba en el curso de materno, estaba atendiendo a una paciente que acababa de dar a luz y estaba botando loquios, que chicos, es descenso con sangre y estaba con su pañal, la paciente estaba aún adolorida, estaba nerviosa, era su primera bebé y buscaba y buscaba que alguien la apoyara en eso, estaba su mamá ahí a su lado, estaba con su familiar, pero ella aún seguía buscando el apoyo de alguien más, entonces yo era la enfermera que la estaba atendiendo en esa ocasión y le pregunté qué era lo que sentía, qué le incomodaba y ella me dijo así, se lo voy a decir, ella quería ir al baño, pero le dolía demasiado para levantarse, entonces yo le dije no se preocupe, usted está con el pañal, ahí puede hacerlo, entonces la paciente tenía demasiada, demasiada vergüenza, era entendible y entonces ahí se ve, estaba viendo cómo llegar a ella, que me tuviera confianza y ya lo hizo en su pañal, lamentablemente traspasó el pañal y mojó su cama y estaba aún con mucha más vergüenza y yo le digo no te preocupes, yo estoy acá para cambiarte, también cambiar la cama, en ese momento fui corriendo a traer nuevas sábanas, nuevos cubrecamas, ahí la levanté un poco, las pasé en me acuerdo que la senté a un costado con su mamá y en eso en un momento rápido teníamos que cambiar la ropa de cama y también cambiarla a ella y ella de la vergüenza que estaba sintiendo como yo no la miré mal, no le dije nada malo, sino que la seguí apoyando porque eso es lo que tenemos que hacer. La la paciente me miró, me agradeció, su familiar que estaba ahí también me miró, me agradeció, me dijeron que no les había tocado una enfermera así, que normalmente siempre hay eso de que las enfermeras son renegonas, chicas, chicos, por favor, no sean así cuando ustedes estén en sus prácticas, no lo somos y ya estaba cambiada, ya estaba tranquila, ya estaba feliz, estaba totalmente agradecida y qué fue lo que, cómo me demostró su agradecimiento, ella tenía pequeños chocolates en su en su bolso que le había llegado llevado su familiar y me regaló un chocolate, tal vez para ustedes eso de que te regalen un chocolate sea poco, pero cuando tú ya has visto que has logrado llegar al paciente, has logrado que se sienta bien, te da una felicidad enorme ver que has logrado algo gigante con tu paciente, no saben la emoción que es ver cómo tu paciente te agradece, cómo tu paciente está feliz y todo solo por los cuidados que tú le has brindado a esto, esa ha sido mi mejor experiencia hasta ahora, he tenido muchas más pero esta ha sido la que más me ha marcado, sobre todo porque las enfermeras tienen que tener esa calidez humana, porque estamos hablando con personas que tienen una necesidad de sanar su cuerpo y algunos también de sanar su espíritu o su, puede decir también sus mentalidades o problemas psicológicos y es necesario también que exploremos un poco el lado humano y eso lo brinda la enfermera, es resaltante esas cualidades que tienen ellas. ¿Y cuál es el momento más difícil que ustedes han enfrentado? Bueno, no sé si me pueden comentar. Sí, de hecho cuando, en mi caso, cuando fue una vez que tuvimos prácticas también con Tatiana, fue en el hospital regional, a mí me tocó ver cómo un paciente falleció, justo el mismo paciente que yo estaba cuidando. Fue el momento, de verdad que el momento más difícil para mí, ¿por qué? Porque era un paciente que sí, bueno, estaba en su etapa terminal y la profesora nos dijo, el paciente está malito, entonces ustedes tienen que ahorita darle los cuidados básicos, bañenlo, límpienlo, déjenlo muy bien, porque bueno, no sabemos si realmente va a pasar el día de hoy, no sabía. La profesora sí nos avisó, nos dijo, miren, es que está mal, y a pesar de eso yo estaba con otra compañera más, nosotros lo bañábamos, le dimos todos los cuidados, lo bañábamos, lo cambiamos, inclusive le arreglamos su venoclisis, lo limpiamos, lo dejamos totalmente limpio, dejamos muy bonito, el señor, a pesar de que estaba inconsciente, nosotros sentíamos que realmente estaba agradecido con nosotros, porque tú lo sientes, tú sabes, cuando alguien está agradecido contigo, y nada más cuando terminamos de limpiarle la boca nosotros al paciente cuando lo limpiamos, a los, que será, pues 10 minutos, el paciente empezó a cesar sus respiraciones, empezó a respirar más y más lento, y mi compañera me miró y me dice, ¿te hicimos algo mal? Yo le dije, no, no hemos hecho nada mal, ¿no? Y nosotros nos pusimos delante de él y lo veíamos que cada vez sus respiraciones iban bajando, ¿no? Empezaron con 20, 15, 10, y cuando empezó a respirar, 5 veces por minuto, y sus familiares llegaron y dijeron, ay, es que mi papito ya se está yendo, ¿no? Y en el momento cuando vino la, estábamos con la técnica también, vino la técnica de enfermería y nos dijo, sí, es que ya está falleciendo, yo, sinceramente, sí con mi compañera nos dio mucha pena y recuerdo que en ese momento como que me volteé y empecé a llorar porque me dio bastante pena que ya estaba viendo el paciente, ¿no? Pero ese momento fue cuando la profesora nos dijo, chicas, vengan, nos llevó a un lugar privado y nos explicó, nos dijo, ustedes tienen que controlarse, ustedes tienen que controlar sus emociones porque ustedes son quienes transmiten esto a sus pacientes, a sus familiares en este caso, ¿no? Ustedes son quienes tienen que darle el apoyo, el apoyo emocional, entonces tienen que calmarse, tienen que estar bien, sí, es un momento complicado para ustedes porque no era el primer día sino que ya era el segundo día que ya lo teníamos al paciente y pues ya la profesora, como les digo, nos había informado todo lo que probablemente iba a pasar, pero en el momento, a pesar de que sabíamos, era complicado para nosotras, ¿no? Era complicado y en el momento yo sí me sentí bastante mal, mi otra compañera también se sintió mal y estábamos ahí llorando en ese momento, lloramos, pero luego como que ya nos calmamos y regresamos a la habitación y los familiares también se sentían bastante mal, entonces nosotros en ese momento junto con la licenciada y con nuestra docente y con la técnica fuimos quienes le dimos ese apoyo emocional y después ya realizamos los procedimientos que se realizan cuando un paciente fallece, y esa fue como que la experiencia más dura para mí, sí, pero que me dejó muchos aprendizajes también, porque me enseñó que yo como enfermera no puedo dejar de ser empática y tengo que aprender a controlarme, porque yo voy a ser quien le voy a dar ese apoyo al paciente, entonces aquí es donde tú aprendes cómo controlarte, cómo el seguir dando ese cuidado humano, pero siempre sabiendo cómo es que tú tienes que expresar tus emociones, o sea, esa es una de las situaciones, aparte bonita que también me dejó marcada, también fue la situación más difícil para mí. En realidad sí, es una situación un poco, un poco triste, pero hay situaciones que no se pueden evitar, y a ver, de repente si nos puedes comentar también, por favor, cuál ha sido tu experiencia también, que de repente te ha sido difícil manejarlo, pero que lo has enfrentado. Fotografía, epidemia, ¿no? Una de las experiencias difíciles que, más difíciles que yo creo que he tenido ha sido con un paciente que justo era el paciente que estaba al lado del paciente de mi compañera, y mi paciente, como les decía antes, cada paciente es un nuevo mundo, mi paciente era un reo en el hospital regional, la habían traído del penal del milagro, también tenía cirrosis, y se encontraba muy mal, cuando yo llegué el primer día a verlo, lo encontré totalmente tapado, de la cabeza a los pies, tú no le veías la cara a ese paciente, tú llegabas, saludabas, buenas tardes, soy su enfermera en esa ocasión, no te saludaba, no te decía nada, señor, queremos medirle su presión arterial, solamente sacaba su brazo y seguía ahí totalmente tapado, no había una relación que pudiéramos llevar con él como enfermera paciente, entonces, tú le preguntabas algo, te respondía mal, o a veces ni siquiera te respondía, y eran cosas que tú necesitabas llenar para la historia clínica, para tus datos del paciente, y el primer día no hubo mucho avance, no me quiso responder y nunca me mostró su cara, tuvimos que regresar al día siguiente a las siete de la mañana, un nuevo turno, llegué de nuevo con el paciente y tampoco me respondía, y si me respondía, me respondía cosas cortas que no me llegaban a llenar todo, por así decirlo, los datos que yo necesitaba de él, entonces yo me puse a pensar, ¿por qué no me responderá que estará enojado, le dolerá mucho, pero recordé que la enfermera tiene que ser empática, a ver, yo me ponía en lugar de él, a mí no me gustaría estar esposada en una camilla y estar vigilada todas las 24 horas, recuerden chicas de que está bien, era un reo, pero tú no sabes lo que ha hecho antes, y solamente lo estás viendo a él en este momento como un tu paciente, no te importa nada más, es el paciente, es su diagnóstico, entonces tienes que ser empática con el momento que estás viviendo en ese mismo, en ese momento exacto, en ese mismo instante, entonces yo empecé a hablarle con él sobre, te sientes incómodo con eso, te sientes incómodo con lo otro, y él ya me empezaba a responder, de a pocos, si me duele eso, me duele lo otro, ya, entonces ahí comenzábamos, tenía que mover un poco las cadenas, no las sacaba, chicas, no las sacaba, solo las movía para que no esté incómodo, pero con el pasar de los días, porque el segundo día no, tampoco hubo una completa relación con el paciente, seguía tratando mal a todas las enfermeras que se acercaban a él, y ya, siguió pasando el tiempo, ya como que al cuarto día, recién hubo un acercamiento enfermera-paciente, y él me decía, me duele, me duele demasiado el estómago, me duele demasiado la cabeza, me arde el estómago, estoy quebo tu sangre, y cosas así, y ya, tú ya veías que te había tomado confianza, a ti ya te estaba diciendo todo, y ahí a su costado estaban los dos policías que tenían que vigilarlo, y ellos mismos te miraban y te decían, pero él nunca habla con una enfermera, nunca responde las preguntas que le hacen, y tú, ahí te sentías bien contigo misma de decir, él ya me respondió, ya formé un vínculo con él de enfermera-paciente, y ya cuando me tocó el momento de derrotar a otra área o con otro paciente, tuve que despedirme de ese paciente, y él estaba como, no señorita, no se vaya, en ese momento aprecié totalmente mi carrera, aprecié de tener, de ser enfermera, de tener esa empatía, de acercarme con el paciente, de que sufrí tanto por llegar a él, no me respondía, me trataba mal, mi caso me hacía, pero con el tiempo pude llegar a él, la verdad no sabría decirle si se recuperó o no, pero en el momento que nosotros estábamos tratando se encontraba estable, y eso fue una de las experiencias que en el comienzo fue dura, pero se logró superar. Ok, muchísimas gracias Tatiana, Lucía, por esta información, por brindarnos las experiencias que ustedes han pasado y que siguen pasando en esta carrera profesional que ustedes han elegido, que es enfermería. Muchísimas gracias a todos ustedes chicos, ya con esta charla hemos concluido nuestra gran feria de carreras Descubre UPAO 2021. Espero que esta no sea la última oportunidad en que nos encontremos. Recuerden que también los esperamos en Zona UPAO, en donde ustedes van a poder participar de todas nuestras charlas. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias.